Italiano, medio, medio este, no se sabe pronunciar bien, pero, este, bien, vamos a, ahí a estar el día domingo en el vinilo. En Café Vinilo, el domingo a las 21 horas, eso es en el barrio de Termó. Bien, presentando un disco que salió, digamos, hace poquito del horno, digamos, ¿no? Sí, sí, está calentito todavía el disco y esta va a ser la presentación oficial, el disco se llama Cercanía, y bueno, es un ensamble donde tocan 5 personas, a veces 6, vamos variando el número y tenemos también cantantes invitados, y bueno, nos espero. Qué bueno, y contame, ¿cómo se te ocurrió elegir este arte, no, de la música? Bueno, no me acuerdo bien, porque empecé muy chiquitito, este, yo soy oriundo de la ciudad de Chubicoy, y ahí desde muy chico, ya, mis padres, mis hermanos, también algunos tíos, este, que se dedicaban a la música, ¿no?, profesionalmente, pero sí, sí, adeptos y devotos de la música, entonces fue como una cosa muy natural que entrara en mi vida, y desde muy chico ya empecé a estudiar el piano, y bueno, hice toda la carrera en la UNA, en la Universidad Nacional del Arte, ¿no? Ahora se llama UNA, en su momento se llamaba el Conservatorio Nacional, y, bueno, este, ya te digo, como empecé, casi que no es un chico, sino que entró a mi vida y sigue en ella. Y contame, ¿tu familia te apoyó? Por supuesto, sí, sí. Porque ahí, viste, que hay padres que, viste, no, tenés que ser abogado, médico. Es una visión bastante conservadora, la gente que cree que el éxito está únicamente en ganar dinero, y nada más, viste, los artistas tenemos otra visión respecto a eso. Claro, a veces algunos viven de la música, los que pueden, y otros traen otro trabajo, además de la música, ¿no? Sí, obviamente vivir de la música comprende un montón de cosas, uno puede vivir de, en el mejor de los casos, o no, no en el mejor de los casos, sino hay gente que puede vivir de sus conciertos, que no son los más, hay gente que da clases para vivir, otra gente que hace arreglos, otra gente que graba pistas, las posibilidades laborales de la música es infinita. Claro. Podés, este, componer una canción, este, que le gustó a todo el mundo, y te la pasaron en lo de Tinelli toda la vida, y ya con eso te construiste la casa. También está en eso, que encontraron ahí una beta con lo comercial, y, bueno. Mirá vos, y este disco, ¿cómo lo armaron entre el grupo, digamos? ¿Vos pensaste sacar el disco? ¿Cómo se salió la idea de sacar este disco? A ver, el disco se llama Cercanía, y lo firmo como Santiago Torricelli Ensamble, o sea que yo soy el director, los músicos me han acompañado durante todo el proceso, algunos, cuando empezamos en 2015 hasta la fecha, algunos fueron cambiando, algunos se sumaron únicamente para grabar, y luego se quedaron. Hay invitados también. También están los invitados, que en el disco grabó Roxana Med, que grabó Paula Mafia, que es una chica que canta rock, grabó Silvia Juan Benazar, Nicolás Rainone, todos esos son cantantes. También grabó la violinista Lucía Herrera, una de las canciones. Es música mía, original, una parte, un poco más de la mitad del disco, y la otra mitad es música de repertorio de Raí Folclórica, repertorio popular. Hay una canción de Carnota, de Coqui Ortiz, tenemos también una copla de esas que recopiló Leda Valladares. Yo le imprimí mi impronta personal a todo eso. Y pensás, digamos, llevar este disco por todo el país, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Por ahora estamos tranquilos, haciendo la difusión en radios y todo lo que se pueda difundir por los medios, y tenemos esta presentación y vamos a tener otra presentación en noviembre. Bien, y vos decís que también hay partes de temas que son tuyos. El disco consta de ocho canciones, de las cuales cuatro son mías y las otras cuatro son recreaciones de canciones populares. ¿La primera es tuya? La primera es mía, se llama Opiniones Encontradas. ¿Y cómo te inspiraste en este tema? ¿En qué pensaste? Bueno, a ver, un poco surge de una improvisación al piano, hacer una maqueta, digamos, una versión modelo para piano solo, y luego uno se va imaginando qué melodía le corresponde a cada instrumento y cómo dialogan luego los instrumentos entre sí. Entonces, bueno, fui escribiendo las partes y las empezamos a ensayar. Luego, durante el proceso, digamos, de ensayos e investigación se fueron modificando bastante las piezas, ¿no? Pero bueno, sentarse al piano y en la compu y escribir. Bien, vamos a escuchar entonces el primer tema, así la gente lo va conociendo. A ver, señor operador, si lo tenemos por ahí. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. Siempre, los jueves tengo una asistente. La asistente de los sábados, este, están en el, ¿cómo se llama? No, 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 gracias. No, 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 no hay varios programas, ahora después hay un programa de cine, después hay un programa de rock. ¡Gracias! ¡Gracias! No, porque hay gente, viste, que no le gusta pasar todo entero para que compren el disco después, versión del próximo. ¡Gracias! 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 Con la música muy bueno, eh? La verdad que ¿cómo se te ocurrió, digamos, la tapa del disco, que vamos a mostrarlo acá, en la cámara. Ahí está. Ok. A ver, a mí no se me ocurrió. Eso lo hizo un diseñador. Un diseñador, pero vos le diste la idea o... Estuvo charlando, se llama Nacho Vidal, el diseñador Nacho Vidal, que es además un músico de primera línea, una persona que yo admiro muchísimo. Él escribe las canciones y canta en el dúo Cerá Revol junto a Nadia Larcher. Muy buena música. Y además tiene este don también de dibujar y hacer diseños de tapas. Hizo muchas tapas de discos. Estuvimos escuchando el disco en su casa y charlando un poco acerca de, más o menos, quería que yo representara la gráfica. Bueno, y a él se le ocurrió y fue más obra de él que lo que yo le podía decir. ¿Y este disco es el primero? No. No, a ver, yo tengo otro disco que salió hace como cinco años con Agus Volta, que es una cantante que también anda por el folclore, el tango, también un poco el rock, sus canciones. Y de alguna manera este disco es una continuidad de aquel proyecto, porque algunas cosas habíamos empezado a hacer con Agus y finalmente las incluí en este proyecto. Bueno, es el segundo disco, este es el primero que tiene composiciones mías. Bien. Y contanos un poquito cómo va a ser este show, para que la gente más o menos sepa, ¿va a haber invitados en el show que va a ser el domingo? Sí, a ver, el show es literalmente lo que hay dentro del disco, todas las canciones del disco, más alguna sorpresa, alguna canción nueva que se va a sumar. No vamos a contar con la presencia de Roxana Med en este recital que grabó el segundo track. Bueno, Roxana vive en Estados Unidos y es más difícil de coordinar con ella, pero en el próximo concierto de ella va a estar. Va a estar Silvia Juan Benazar, va a estar Paula Mafia, va a estar Nicolás Rainone. Y ya te digo, las características del concierto remiten directamente a la presentación del material que estoy presentando. Claro. Es un lugar, Café Vinilo es un lugar que cuenta más o menos con 100 localidades, donde tiene mesitas y se puede tomar algo, se puede comer incluso, se puede cenar. Y la estética en general del espacio es bastante intimista, ¿no es cierto? Se toca prácticamente, al nivel de los instrumentos, la tendencia es prácticamente a amplificar lo mínimo posible. Claro, y este es el domingo a las 21 horas. Domingo en Gorriti 3780. 21 horas. A las 21 horas. 21 horas, sí, Gorriti está cerca de, a dos cuadras de Córdoba, por ahí. Eh, por ahí. Más o menos, sí. Este, así que sí, yo he ido un montón de veces a ver a varios artistas ahí en el Café Vinilo, un café bastante conocido. Sí, además tiene un muy buen piano, cosa que a los pianistas nos hace la diferencia siempre, ¿no? Porque a veces uno está acostumbrado, ¿no? Llevamos el teclado eléctrico de acá para allá, pero bueno, contar con un piano de cola ya te ubica en otro lugar. Aparte tiene otro sonido. Te responde el instrumento de otra manera, por supuesto, sí. Y hay que estar siempre afinado, que tiene que estar siempre afinado, ¿no? Siempre está en muy buenas condiciones. Sí, sí, sí. El instrumento, es un, me hace muchísima ilusión presentar el disco ahí porque sé que toda la parte técnica va a estar, va a estar perfecto, nunca hay problemas. O sea, hay, digamos, en el disco hay piano. Te cuento de qué se trata el ensamble, es piano, clarinete o clarón, más clarón que clarinete, viola, que no es una guitarra, sino un violín más grande, percusión y contrabajo, eso sería como el quinteto. Después en otra canción se incluye un violín, en el último track, y los cantantes en cuatro de las ocho canciones. Te puedo nombrar a los integrantes. Sí, sí, sí. Feliz Aviso y Dolfi en viola, Agustín Barbier en percusión, Manuel Rodríguez Riva en clarinete y clarón. Y en este caso, en este concierto, se suma Sebastián de Urquiza en el contrabajo, pero que no es quien grabó en el disco porque Federico Salgado, que es el contrabajista que grabó en el disco, emigró hacia España a buscar mejores opciones para su vida. Qué bueno. Y siempre lo mejor es bueno, ¿no? Para el artista que debe un poquito, ¿no? Que tome vuelo, ¿no? No sé. No, a mí me gustaría que los artistas se quedaran en el país y que el país les diera las posibilidades de crecer haciendo lo que queremos hacer en nuestra tierra. Pero en este momento estamos viviendo una situación de ninguneo cultural, alevosa, donde, bueno, está habiendo un éxodo de artistas muy grande. Yo tengo mucha gente a mi alrededor que se está yendo a vivir a Europa, si puede, porque está muy, muy flacosa. La cultura acá no está bien vista, digamos. No, no es que no esté bien vista. La cultura está bien, me parece, en todos lados, pero no tienen ningún interés estos gobernantes. Me dan la impresión de poner un poquito de interés mucho menos económico en eso, ¿no? De hecho, no sé si sabés que mañana va a haber una marcha muy importante, se llama la Marcha de los Paraguas, ¿no? Sí. En el Congreso y en la medida de mayo, donde vamos a estar manifestándonos todas las universidades. En Bartolomé de Mitre al 1800 también. Porque las universidades, en este momento hay 57 universidades que están de paro. Esta semana en la una se dio clases, pero la semana pasada hubo paro y no se sabe qué va a pasar la que viene. En reclamo de mayor presupuesto para las universidades. Sí, 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 están sacando los presupuestos a las universidades del Estado, ¿no? O sea, las privadas reciben todo normal, pero la del Estado, digamos que como... Es más, me he enterado hoy a la tarde que le han hecho, a ver, a mañana, mejor dicho, un reportaje a uno de los profesores de una universidad que está trabajando, hay profesores que trabajan a Don Oren. Sí, en la UBA, ayudantes de cátedra trabajando a Don Oren es algo que sucede mucho y desde hace mucho tiempo. Pero el tema es que los sueldos que nosotros venimos arrastrando no se acomodan a la inflación ni lejanamente. Sí, aparte con todo lo que todos los talifazos están subiendo, me cansa el profesor. Nos ofrecen un 15% en cuotas de aumento cuando ellos mismos admiten que va a superar el 30%, ¿no es cierto? Y es como una cosa descarada. Al margen de la inversión que hay en Cultura, ¿no? El Centro Cultural Rojas está completamente desfinanciado. Sí, hay varios también, digamos, teatros independientes que también se están fundiendo. O Centro Cultural Teatros... Calcula que para el año que viene van a cerrar el 50% de los teatros soft independientes. Y sí, ya está. No hay manera de sostener esas tarifas de luz, la gente no tiene plata para ir al teatro. En fin, espero que vaya gente a mi concierto. Espero, sí, no, porque la cultura de gente hay que ir a cultura. O sea, yo siempre, para ir a ver a Susana Jiménez gastarte 4.000, 5.000 pesos, tenés. Ahora, ir a ver a un artista por una entrada de 300 pesos... No, yo no voy a juzgar a las elecciones de la gente. Si te gusta Susana Jiménez, poné la plata donde vos quieras. Claro, está bien. Para eso tiene que haber también un Estado, para mí es mi opinión, que sustente otras expresiones que no sean comerciales. Porque, a ver, de repente, Midachi ya sabemos que es una expresión comercial y sin juzgarlo, ya sabemos que tiene su público. No, yo no juzgo a lo de ser. No, 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 yo digo que a la gente que le gusta ir a ver a Susana o a los Midachi, que para mí está perfecto. Ahora, el Estado tiene que encontrar la manera de que ciertas expresiones no se hundan porque nos representan. El folclore argentino es muy importante. Es muy importante tener para mí un cuidado por el folclore, por el tango, y no está sucediendo. Y no, no, desgraciadamente no. Desgraciadamente están, si viene uno acá, qué sé yo, con un rock and rock, el tipo, no sé, Kiss o una onda así, ya ahí ya puede ser que apoyen. Pero a los argentinos, o sea, a mí me da bronca porque el argentino tiene que salir a España o a Europa para triunfar siendo argentino. O sea, no puede triunfar en su propio país, que debería. O sea, bueno, vamos a escuchar el segundo tema, a ver cómo se llama, contanos un poquito sobre el segundo tema. Esta es una zamba de Raúl Carnota, el queridísimo Raúl Carnota. Esta zamba la escribió, creo que debe ser de los años 90 y algo. Tiene una letra muy profunda, se llama El otro camino, y es una manera muy, muy, pero muy poética de ver la muerte, ¿no? Como otro camino, ¿no? Y no una cosa fatalista. Bien, vamos a escucharla y seguimos un ratito más. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. Comunicate, dale. Soy, solo soy, solo soy, una sombra, un pequeño sueño. Ay, esta vida me viene corriendo y me lleva a lejos. Y en esta cruz del olvido amanezco siempre Vuelvo golpeando en el parche feroz que este tiempo me da Sobre un arpegio me duermo soñando con el destino Suave polvo de luz, rozame con tu candor Eres desviata anugando el destino como una canción Vuelvo a gozarme, la vida es del fondo de un solo tramo Dios, siempre un Dios Que se cansa y se vuelve sordo Alguien gritando arriba en el monte que ya no está más La soledad es un torvo animal de cabello blanco Hoy que me voy, no hay camino que me contenga Porque encontré la locura, el hechizo de ser lo que soy Sobre este polvo me llega alumbando hasta las estrellas Suave polvo de luz, rozame con tu candor Y te crio, estér终 y en la Boulevard Es desviando, agujando al destino como una canción Ay, esta vida me viene corriendo y me lleva lejos La vida me viene corriendo La vida me viene corriendo y me lleva lejos La vida me viene corriendo y me lleva lejos La vida me viene corriendo y me lleva lejos La vida me viene corriendo y me lleva lejos La vida me viene corriendo y me lleva lejos La vida me viene corriendo y me lleva lejos La versión mía es una versión muy rockera ¿Es una versión, digamos, como la sentimos a vos? ¿Te gusta mucho, digamos? Es como una investigación, como un experimento de hacer una baguala o una vidala norteña anónima Pero bajo el halo del rock y nadie mejor que Paula Mafia para llevarlo a cabo ¿Cantante de rock? Totalmente, sí ¿Este sería el track? No me acuerdo, me parece que es el 5 A ver... El 5, sí El 5, vamos a escucharlo Dale, tranqui Así, escuchamos también A la cantante Y este tema para que... O sea, está bueno porque tenés todos los ritmos O sea, el folclore Y a la gente que le gusta el folclore y el rock Ahí tenés... Es un poco una mezcla al cocoliche Es un ensamble Bueno, ok ¿No? ¿O no? El ensamble se refiere a los instrumentos que tiene, ¿no? Ajá Pero sí, las influencias son variadas Claro, dentro de eso también está el ensamble en los ritmos, ¿no? Así que vamos a escucharlo El ensamble Lo que me ha ido la tarde Me causa un sentir Aquí me iré a amanecer Se me hace que ya no te acuerdas ¿Te acuerdas de mí? Solo mi corazón sabe, me causa un sentir Lo que es un gran padecer Se me hace que ya no te acuerdas de mí Paloma quisiera ser, me causa un sentir El domingo que descanso, esto lo hago cuando esta tarde otra noche estoy bien, mi amor está gohaná El transporte, y lo domingo hasta que teinueve la próxima Lo debo transmitiendo por Facebook al magro Tine Tango que lo hacen una chica que es una madrina madrina de radio si, algunas felicidades tengo que me da un par a veces con el Ministerio de Ministerio de Futura de la Nación no, está tanto de hacer algo, viste yo dije, este año es genial, te puedo llegar a dar un regalito el año que viene la regalamos a mí yo te hago gratis este año la promoción y el año que viene, por lo menos para las paritas por lo menos me tiene dos lucas por mí la brutalidad la brutalidad, entonces eso no tengo si me llamo Martín, me tiene una lucas que tiene dos lucas a la noche a esa vez, al menos para pagar la luz ¿eh? yo te me da ingreso los programas los programas que vienen a hacer el trato no, este es mío claro ya se me ha ido la tarde me causa un sentir claro, luego para, digamos, para acelerar a los artistas porque no, hasta ahora nunca sí, así, me ha 30 años de radio así que imagínate tengo 53 va, en realidad 52 32 porque a los 20 años empecé la radio me tendría en tu pecho me causa un sentir ¡oh! Que me hace que yo No te acuerdas de mí Qué bueno, qué bueno La verdad interesante La música Muy lindo Y bueno Estamos entonces Comunicados Y hay que ir el domingo Nuevamente vamos a repetir la dirección Que es Gorriti 3780 3780 Y es el Café Vinilo Que es conocidísimo Todo el mundo lo conoce Está cerca también a Niceto Vega también Así que estamos ahí Y bueno Hay que ir Se pueden reservar las entradas Por la página de Café Vinilo Si uno pone Café Vinilo nomás En el buscador Se encuentra enseguida Y ahí nomás Te lleva de la mano a las reservas Así que si quieren reservar Pueden entrar ahí En la página de Café Vinilo Estamos el domingo 2 de septiembre A las 21 horas Un lindo horario Porque justamente Te estás escuchando Esta música Vas comiendo algo Si eso nos va muy muy lindo O te vas con tus amigos Te tomas una linda cerveza Porque después viene el lunes Hay que elaborar Así que hay que tomarla el domingo La cerveza El lunes no podés tomarla Así que bueno gente Te agradezco la visita Vamos a estar promocionando el disco Vamos a estar promocionando El show del domingo Muchas gracias Durante todos estos días Hasta el sábado Y el domingo De alguna manera u otra En nuestras redes sociales Lo vamos a estar promocionando Así como estamos promocionando También lo de Natalia También que va a estar el domingo 9 Falta todavía Pero seguimos promocionándolo Y todo lo que es Los artistas que están Que recién empiezan También tu disco va a estar En nuestro ranking Bueno a ver Hace muchos años que estoy En la música No me digas eso Oye Acá todo el artista que viene Tiene Acá pertenece a un ranking En el ranking Que es de artistas Que no son conocidos Ayudamos al artista Que sea conocido Lo que queremos nosotros Es que no vaya a otro país A triunfar Que triunfe acá Que digan Wow Que lindo tema Lo votamos en el puesto Número 10 En el puesto número 1 Y el que más votado sea Lo vamos corriendo De lugar a lugar Va, sube, baja Sube, baja Hasta que queda ahí arriba Y ahí no se mueve Qué bueno Así que bueno Y hay que darle oportunidades Porque yo siempre digo A mí la gente me dice No, no hay nuevos artistas Cómo que no Hay nuevos artistas Nuevas canciones Claro que sí Pero lo que pasa Que si Bueno Es como La persona que dice Comiste rata al horno No, no la comí ¿Te gustó? No Y si como no te va a gustar Si no lo probaste Probala Y vos me decís Escuchá al artista Y después No puede decir Que no te gustó Si no lo escuchás Entiendo Por eso puse el ejemplo De la rata al horno O sea No sabés No suena muy tentador No Pero papas fritas Licuadas con No sé Con zanahoria No lo probaste No Bueno Probalo Vas a ver Qué rico que es Qué es eso Vayan a ver el teatro Vayan a ver cultura No se queden en su casa Viendo televisión Desnudas ahí Bailando En la pantalla No, no Eso lo Vayan a un teatro Revista Pero Vayan a ver a los artistas A los cantantes A la música A la música Calma a las fieras Hay que defenderla A la música en vivo Exactamente Hay que defenderla Totalmente Y no sé Quedarse en su casa Pensando Uy, te voy a pagar la luz Te voy a pagar el gas Anda a escuchar música Te calma Y después De algún lado Va a salir esa plata Para pagar la luz El gas Como dijo el presidente No pasa nada No pasa nada Escuchame El dólar a 32 pesos No pasa nada Escuchame Las entradas Se siguen igual ¿Cuántas es la entrada? ¿Se puede decir? La entrada está a 250 pesos Mirá Mirá Es re barato Escuchame Y para el precio estándar De las entradas Ni un kilo de asado Comprás con 250 pesos No, no Sale más barato Que ir al teatro Que comer un asado Y hoy en día Sí, te juntás con un amigo Comer un asado Y pagás como si estuviera En un restaurante Pero bueno Sí, más o menos Bueno, muchas gracias A vos Nos vamos entonces Con la música La cortina Y enseguida volvemos Adiós Los angelitos Fue un regalo de Julián La unidad en el principio Y esta luna en el final De los angelitos Fue un regalo de Julián Cultura es la sonrisa Que brisa Que brisa en todos lados En un libro En un niño En un cine O en un teatro Solo tengo que invitarla Para que venga Canta Que venga Y ya, 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 ya Que se va a largar La cultura Es la sonrisa Para todas las edades O en un hombre O en un hombre O en un amigo De un atrón O que se hace refugio En las manos duras De un trabajador Ay, ay, ay Que se va a largar Que se va a largar Porque el avance Que se va a largar 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 ¡Gracias!